Este vídeo, difundido en redes sociales hasta viralizarse, muestra el momento en el que un misil ucraniano derriba un helicóptero ruso Ka-52 en la región de Dnipro. Esta imagen podría ser una más de tantos vídeos de destrucción y muerte en los más de nueve meses de guerra abierta entre Rusia y Ucrania, si no fuera porque el Ministerio de Defensa británico, en su informe del pasado 25 de octubre, confirmó las pérdidas del 25% de la flota en servicio de la Fuerza Aérea Rusa de este tipo de helicóptero. La pérdida redundante de este tipo de aeronaves, muy importante en el apoyo aéreo cerca de la línea del frente, sigue denotando que Rusia no ha logrado mantener una superioridad aérea adecuada, explican fuentes ministeriales británicas. Además, remarcan, su munición de artillería se estaría agotando. Esta falta podría estar llevando a los comandantes rusos a recurrir a este tipo de helicópteros en misiones cada vez más arriesgadas, que favorecen el ataque de los sistemas de defensa aéreos portátiles de Ucrania. La mitad de los helicópteros que ha perdido Rusia en este conflicto eran Ka-52. Gracias por ver el video.